Vamos a ver la diferencia entre un lipoma y un liposarcoma. El lipoma produce el tumor benigno y aparece más comúnmente en el cuello, extremidades proximales o el tronco. Y está compuesto de adipositos bien maduros y puede tener componentes mesoquimales. Y nace del tecido subcutáneo. El liposarcoma, este va a ser un tumor maligno, generalmente en retroperitoneo o en el muslo. La metástasis no es muy común, pero sí los tumores retroperitoneales. Tiene forma, las células que son adipositos tienen forma de espino. Y tienen mucho, o sea, les gusta un muy cromático, hipercromático. Y el adiposito, un adiposito, va a tener múltiples bacolas. Está multivacolado. Así que hacemos un corte histológico del liposarcoma. Vamos a encontrar bandas fibrosas. Y el adiposito. Gracias. Gracias por ver el video